Bienvenido a la décimo sexta parte del curso de programación Android desde cero. En este video continuaremos con el desarrollo de nuestro ejercicio práctico, pero en esta ocasión trabajaremos con la parte lógica. En el video anterior nosotros programamos la parte gráfica, es decir, creamos el diseño y lo dejamos para que únicamente nosotros comencemos a trabajar con nuestro archivo .java. Entonces vamos a abrir Android Studio y comencemos a programar nuestro código, es decir, vamos a dirigirnos al mainactivity.java. Posteriormente, como sabes, yo extiendo o yo expando las librerías. No es necesario, pero como te comento, al ser este un curso, es importante que veamos en qué momento Android Studio nos apoya agregando estas librerías que estamos utilizando para desarrollar nuestras aplicaciones móviles. Bien, vamos a comenzar. En este punto quizás tú ya desarrollaste la aplicación o quizás aún no. Entonces vamos a ver cómo lo hubiera hecho yo. Voy a dar docente dentro de mi mainactivity, es decir, dentro del nombre de mi clase. Y voy a comenzar creando los objetos que voy a utilizar. Para ello, recuerda que necesitamos utilizar un modificador de acceso private, es decir, una encapsulación de tipo privada. Y al decir que voy a crear los objetos, voy a indicarle al programa qué componentes o controles voy a utilizar. Para ello, pues lo primero que tenemos son unos de tipo Edit Text. Recuerda que los Edit Text también requieren que les asignemos un nombre en la parte lógica. O vaya, no solo los Edit Text, sino todos los componentes. En este caso tenemos dos Edit Text. Entonces voy a poner la contracción de Edit Text. Voy a poner ET-valor1. Separado por una coma, voy a poner un ET, que es la contracción de Edit Text-valor2. Y agrego un punto y coma. Posteriormente voy a crear nuevamente una encapsulación de tipo privada. Y ahora voy a crear los objetos para mis componentes, mis controles, Radio Button. En este caso también voy a utilizar nombres con contracciones. Es decir, RB por contracción de Radio Button, guión bajo y suma. Coma, después RB, guión bajo resta, coma, RB, guión bajo. Bueno, en el video anterior yo le había puesto producto. En este caso le puedo poner MUL como contracción de multiplicación. Después coma, espacio. Y ahora voy a poner aquí RB, guión bajo, div. Como contracción de división. Agrego un punto y coma. Y finalmente vamos a crear el objeto para indicarle a nuestro programa que vamos a utilizar también un componente o control de tipo TextView. Entonces vamos a poner la encapsulación que es private, espacio. Y vamos a poner aquí un text. Vamos a decir que es TextView. Y después espacio, TV por contracción de TextView, guión bajo, resultado. Listo. Y agregamos un punto y coma. Ahora, una vez que ya indicamos los controles o componentes que vamos a utilizar. Es decir, que creamos los objetos. Vamos a crear las relaciones. Es decir, vamos a crear aquí las líneas de código necesarias para que nosotros podamos establecer la comunicación de la parte lógica con la parte gráfica. Para ello recordemos que es importante mandar a llamar a los objetos que acabamos de crear. En este caso tenemos primero a ET, guión bajo, valor 1. Después le vamos a decir que esto va a ser igual o que tiene que alojar dentro de este objeto lo siguiente. Vamos a hacer un casting porque vamos a trabajar con objetos de tipo EditText. Entonces vamos a colocar aquí nuestro casting. Listo. Una vez que ya pusimos el casting, vamos a apoyarnos de nuestro ya conocido FindViewById. Posteriormente colocamos la clase R. Recuerda que la clase R nos sirve de comunicación o de puente de comunicación entre la parte lógica y la parte gráfica de nuestra Activity. Posteriormente, punto. Y le vamos a decir que vamos a buscar por un ID. Es decir, tiene que ir a buscar con ayuda de la clase R el ID para este componente. En este caso, como recordarás, nosotros a nuestro EditText, guión bajo, bueno, más bien a nuestro TXT, guión bajo, valor 1, le asignamos justamente ese ID. Entonces vamos a poner aquí TXT y aquí está, guión bajo, valor 1. Y listo. Ya tenemos comunicado nuestro EditText de tipo Number con la parte lógica. Ahora vamos a hacer lo mismo para todos los demás controles. Vamos a poner nuestro ET, guión bajo, valor 2. Esto va a ser igual. Hacemos un casting. Pong, ponemos que va a ser de tipo EditText. Después utilizamos el FindViewById, la clase R para comunicarse, punto ID, punto. Y en este caso es TXT, guión bajo, ver TXT, guión bajo, valor 2. Y listo. Vamos ahora a copiar toda esta línea de código para ya no tener que escribirla nuevamente. Porque a final de cuentas, esto ya lo hemos visto anteriormente. En este caso ahora vamos a crear la relación para nuestros controles de tipo RadioBottom. Entonces voy a poner aquí al inicio. Vamos a quitar aquí esto. Y voy a poner que voy a usar el objeto RB, guión bajo. Y como va a ser el primero, le voy a poner que va a ser para la suma. Perfecto. Ahora, recuerda que estamos trabajando con, en este caso ya es un objeto de tipo RadioBottom. Entonces el casting tiene que ser con RadioBottom. Bien, posteriormente ponemos el FindViewById, R, punto ID. Y aquí vamos a buscar justamente el ID que nosotros le colocamos a este componente. Entonces es RB, guión bajo, suma. Listo. Vamos a copiar esto nuevamente para que sea más rápido. Bien, ok. Aquí, pues el que sigue es el de la resta. Entonces ponemos RB, resta. Y aquí le vamos a decir que debe de encontrar ese componente con el ID, RB, guión bajo, resta. Listo. ¿Ves lo fácil que es programar cuando nosotros asignamos nombres que nos permiten identificar de manera rápida al momento de estar escribiendo el código? Por eso es importante y por eso siempre te recalco que utilizamos nombres que nos permitan identificarlos. Por esta razón. Bien, después el que sigue es el de la multiplicación. Y aquí obviamente, pues pusimos RB, guión bajo, producto. Y en efecto, aquí está RB, guión bajo, producto. Ya solo nos hace falta un último componente. Bueno, miento, no. Nos falta otro componente, pero para Radio Button sí es el último. RB, guión bajo, div. Aquí está. Y aquí vamos a poner RB, guión bajo. Y nosotros pusimos división. Que es este de aquí. Presiono Enter y listo. Ahora sí, vamos a escribir la siguiente parte que es para nuestro TextView. TV, guión bajo, resultado. Esto va a ser igual. Hacemos el casting. ¿Qué tipo de objeto y qué control estamos utilizando? Bueno, un TextView. Entonces, el casting tiene que ser de tipo TextView. Utilizamos el FindViewById. La clase R para comunicar, punto, que busque por el ID, punto. Y nosotros guardamos este componente. Le asignamos el ID, tv, guión bajo, resultado. Bien, ahora sí. Ya terminamos de crear la comunicación o de crear esta relación entre los componentes y los objetos que están en la parte lógica, así como los componentes que están en la parte gráfica. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a agregar aquí el método que nos va a permitir a nosotros poder ejecutar la funcionalidad de nuestra aplicación una vez que el usuario haya ejecutado o presionado el botón. Vamos a poner aquí un comentario de una sola línea y vamos a poner método para el botón. Listo. Ahora sí, vamos a crear la estructura de nuestro método. Vamos a poner public espacio void espacio el nombre de mi método. El método nuevamente lo voy a nombrar calcular. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero pues yo para poder referenciarlo de una mejor manera o para poder identificarlo, pues le pongo el nombre de calcular. Después abro un par de paréntesis, agrego un par de llaves y aquí entre paréntesis voy a colocar el objeto de tipo view. Recuerda que esto es importantísimo porque si no, nosotros no vamos a poder asociarlo con nuestro botón. Entonces vamos a poner view espacio y aquí le pones cualquier nombre. Yo le pongo view. Tú le puedes poner aquí lo que tú quieras. Vale, pero pues yo le voy a poner view. Bien, posteriormente aquí recuerda que nos marca el error porque nos hace falta la librería. No está la librería importada para el view. Entonces voy a poner alt enter. Me dice que si quiero importar la clase, por supuesto que sí. Y como puedes darte cuenta, pues ya está aquí. Android Studio nos facilita bastante la tarea al momento de estar programando. Bien, ahora vamos a crear dos variables de tipo string donde nosotros vamos a poder guardar lo que el usuario ha ingresado en nuestros controles edit text. Entonces vamos a poner string espacio valor 1 guión bajo y aquí le voy a poner que es una variable de tipo string. Esto ya sabes por qué, ya lo hemos visto en videos anteriores. Pero te repito, esto únicamente lo pongo porque quiero identificar más adelante que esta es una variable de tipo string. Bien puedo dejarla así, valor 1 espacio y empezar a programar. Pero yo quiero identificar que esta variable es de tipo string. Entonces por eso le agrego guión bajo string. No es necesario, pero sí ayuda bastante para referenciar qué variable es de tipo string y qué variable es de tipo entero. Bien, posteriormente aquí lo que tenemos que hacer es obtener el valor que el usuario ha ingresado en nuestro edit text. Para ello pues vamos a utilizar nuestro objeto et guión bajo valor 1. Y con ayuda del método punto get text vamos a obtener ese valor. Pero también hay que convertirlo a string. Entonces utilizamos el método punto to string. Y listo. Vamos a hacer lo mismo para nuestro segundo edit text. Entonces vamos a crear una variable de tipo string, pero este se va a llamar string, miento, se va a llamar valor 2 guión bajo string. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora vamos a recuperar aquí el objeto et guión bajo valor 2. Bien, ahora una vez que ya tenemos los elementos, vamos a crear variables de tipo entero para poder parsear estas variables. Es decir, vamos a convertir estos valores de string a entero. Entonces creamos dos espacios en memoria. El primero va a ser entero valor 1. Y aquí es lo que te digo. Como esta variable se llama igual que es valor 1, lo que voy a hacer aquí es agregarle nada más en un int para indicarle y decirle, bueno, esta es una variable de tipo entero, mientras que esta es una variable de tipo string. Posteriormente, aquí lo que voy a hacer, le voy a decir que esto va a ser igual, y vamos a hacer un parseo. Recuerda que es integer con I latina mayúscula, punto parse int, nuevamente con I latina mayúscula, y entre paréntesis vamos a colocar la variable que queremos parsear. En este caso es la variable valor 1 guión bajo string. Y agregamos un punto y coma. Listo, vamos a hacer lo mismo para el segundo valor. Vamos a crear un espacio en memoria que se llame valor 2 guión bajo entero, y posteriormente aquí le vamos a poner la variable que queremos parsear, que en este caso es la de valor 2 guión bajo string, esta de aquí. Bien, hasta este punto pues ya tenemos los valores, ya los obtuvimos y ya los convertimos a string. Ahora sí, vamos a comenzar a crear la lógica. Lo primero que voy a hacer es crear una estructura condicional. Recuerda que nosotros tenemos que crear estructuras condicionales cuando trabajamos con los controles radio button. Entonces, para ello voy a poner aquí if, y lo primero que le voy a decir es que tiene que comparar que el radio button guión bajo suma esté seleccionado con ayuda del método isChecked. Y después le voy a decir, si está seleccionado, si es verdad, igual a true, entonces vas a ejecutar las siguientes líneas de código. Aquí voy a crear una variable de tipo entero, la cual se va a llamar suma, y le voy a decir que esto va a ser igual a la suma de valor 1 de tipo entero, más la suma de mi variable valor 2 que es de tipo entero. Una vez que ya tengamos ese resultado, ahora vamos a pasar a string ese resultado que obtuvimos aquí. Es decir, la variable suma la vamos a convertir a string. En este caso, a esta variable nueva le voy a poner el nombre de resultado, y le voy a decir que esto va a ser igual. Y recuerda, para que nosotros podamos convertir de string, perdón, de entero a string, lo primero es colocar el tipo de dato al que quiero transformar. En este caso es a string. Seguido de un punto, vamos a agregar el método valueOf, y aquí dentro de los paréntesis, vamos a colocar la variable que queremos transformar. En este caso es la variable suma. Y listo, con eso nosotros ya habremos obtenido el valor que está dentro de la variable suma, y lo hemos transformado a un string que está dentro de la variable resultado. Y finalmente, lo tenemos que mostrar dentro de nuestro text view que tenemos en la parte gráfica. Es decir, aquí donde dice resultado, va a aparecer ese valor. Entonces, regresamos aquí, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner que dentro del objeto tv-resultado, con ayuda del método .setText, vamos a colocar ahí el valor de la variable que acabamos de parsear, perdón, de convertir de entero a string, que es la variable resultado. Y listo, con esto nosotros ya tenemos lo de la suma. Vamos a hacer rápidamente las siguientes cuatro operaciones. Vamos a crear estructuras condicionales anidadas. Le voy a poner que si esta condición no se cumple, le voy a poner else, entonces sí, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Agregamos, vaya este if else, agregamos un par de llaves, y dentro de los paréntesis vamos a poner lo mismo. rb-bajo, y en este caso va a tener que comparar que entonces el radio button que esté seleccionado sea el de la resta. ¿Cómo lo hacemos? Con ayuda del método .isCheck. y después le vamos a decir, si es verdad que está seleccionado, si es igual a true, entonces vas a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Voy a copiar esto para ahorrar tiempo, y aquí lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la variable. Le voy a poner resta. Después le voy a decir que en lugar de sumar los dos valores, los reste. Después la variable resta la vamos a transformar a string, y la vamos a guardar dentro de resultado. Y esta variable después, una vez que ya sea string, la vamos a colocar dentro de nuestro objeto textView-resultado. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para nuestro radio button multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuevamente agregar una estructura condicional anidada. anidada, else if, abro un par de paréntesis, abro una llave, y aquí adentro vamos a hacer lo mismo, rb-bajo, y vamos a usar el de mult, ¿vale? El de multiplicación, que con ayuda del método .isCheck, revise si está seleccionado o no. Pero, si esto es igual a true, es decir, que si sí está seleccionado, ejecute las siguientes líneas de código. Nuevamente voy a pegar aquí el código que acabamos de copiar, y ahora aquí voy a cambiar la variable, le voy a poner multiplicación. Después, le voy a decir que estos valores, en lugar de sumarlos, los va a multiplicar. Recuerda que las multiplicaciones en programación, se ejecutan con un asterisco. Después, le voy a decir que la variable multiplicación, la tiene que convertir o transformar a string. Y ese valor, lo vamos a alojar dentro de la variable resultado, que posteriormente, se va a mostrar dentro de nuestro TextView resultado. Bien, y finalmente, pues vamos a hacer lo mismo, para nuestro radio botón división. Entonces, vamos a anidar una última estructura condicional, else, espacio, if, abro un par de paréntesis, abro llave, y aquí dentro de los paréntesis, vamos a colocar lo siguiente, rb, guión bajo, y el de la división, que es rb, guión bajo, dip. Con ayuda del método punto, isChecked, vamos a verificar si está seleccionado o no. Pero la condición va a decir que, si es verdad que está seleccionado, entonces va a ejecutar las siguientes líneas de código. Aquí viene la parte importante. Como tú recordarás, en el video anterior, nosotros vimos que aquí debe de estar condicionado nuestra división. Es decir, que no debemos permitir que el usuario pueda dividir ningún valor entre cero, porque eso marcaría un error. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que el usuario no pueda introducir un cero dentro del txt guión bajo valor 2? ¿Cómo hacemos para que aquí, aunque el usuario ponga cero, al momento de presionar en calcular, y seleccione la división, nos mande un mensaje y nos diga, oye, no se puede, no puedes dividir ningún número entre cero. Bien, pues vamos a regresar a nuestro archivo punto Java, y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer a continuación, aquí voy a dar un enter, para que no se amontone tanto el código, y nos resulte un poco más fácil poder apreciarlo. Bien, aquí lo que voy a hacer es agregar una estructura condicional. Entonces escribo if, abro un par de paréntesis, abro una llave, y dentro de los paréntesis, vamos a colocar la siguiente condición. Le voy a decir que tiene que validar que valor 2, que es la variable de tipo entero, no la variable de tipo string. Recuerda que necesitamos trabajar con las variables de tipo entero. ¿Ves lo útil que es colocar el guión bajo entero? Con esto yo puedo identificar qué variable es de tipo entero, y qué variable es de tipo string. entonces yo no quiero que dentro del edit text, que es, vaya, que va a contener a mi valor 2, haya un 0. Ahí no puedo permitir que al momento de que se divida, haya un 0. Por eso estoy colocando esta estructura condicional, dentro de la estructura condicional, que va a verificar que esté seleccionado nuestro radio button, para la división. Por eso lo estoy colocando aquí adentro. Entonces lo que le estoy diciendo, a ver, cuando esté seleccionado en división, y es verdad, o sea, le estoy diciendo, verifica que esté seleccionado, el radio botón división. Si esto, si esta condición se cumple, entonces, vas a venir aquí, y vas ahora, a validar lo siguiente. Que dentro de ese edit text, es decir, dentro de la variable valor 2, guión bajo entero, vas a revisar, que sea forzosamente, diferente, de 0. Recuerda que estos, son operadores relacionales. Estos ya los debes de conocer, porque nosotros ya trabajamos con Java. Si no sabes cuáles son estos, recuerda que tengo un curso en el canal, que te ayuda a aprender Java, desde 0. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí yo le estoy indicando, que tiene que validar, que vaya, que lo que está dentro de la variable, valor 2, guión bajo entero, sea diferente de 0. Si esta condición se cumple, es decir, si lo que está dentro de la variable, valor 2, guión bajo entero, es diferente de 0, entonces sí, vas a hacer lo siguiente, vas a ejecutar, el procedimiento, que ya tenemos aquí, que es, vas a utilizar, una variable de tipo entero, que en este caso, la vamos a nombrar, división, y vamos a dividir, el valor 1, entre el valor 2, porque ya verificamos, que aquí no hay ningún 0, es lo que hicimos aquí, y después, vamos a convertir, este entero, que se llama división, a un string, lo vamos a guardar, dentro de una variable, resultado de tipo string, y finalmente, la vamos a mostrar, dentro de nuestro text view, resultado, pero que pasa, si esta condición no se cumple, que pasa si el usuario, coloca aquí un 0, bien, pues para ello, vamos a poner finalmente, aquí un else, en este caso, ya no vamos a agregar un if, únicamente vamos a poner un else, como una forma, de decirle al programa, bueno, si no es diferente de 0, por lógica, viene lo siguiente, vamos a colocar aquí un else, y vamos a poner lo siguiente, vamos a utilizar un toast, recuerda que esto, también ya lo vimos, en el video número 8, de este curso, vamos a poner un toast, punto, make text, algo importante, es que, mira, vamos a subir a las librerías, y como puedes darte cuenta, Android Studio, ya nos agregó, de manera automática, la librería, que íbamos a utilizar, por eso es que yo, expando esta parte, tú puedes trabajar, con las librerías, y con los import, vaya, ocultos, pero por eso a mí me gusta, al menos en el curso, trabajar con esta parte, de aquí extendida, porque así nosotros, podemos darnos cuenta, cómo se comporta, Android Studio, bien, entonces aquí vamos a poner, todas, punto, make text, y vamos a colocar el context, recuerda que el context, es mencionar, en qué activity, queremos que se muestre, este toast, en este caso, le voy a poner, con la palabra reservada, this, que quiero que se muestre, en esta activity, por eso pongo un this, si te das cuenta aquí, de manera automática, Android Studio, me indica, o me muestra, que esto es el contexto, entonces, bien, después, separado por una coma, vamos a poner, entre comillas, el mensaje, que quiero mostrar al usuario, en caso dado, de que se ejecute, esta parte de aquí, en este caso, yo le quiero decir, el mensaje, el segundo valor, debe ser, diferente, de cero, después, una vez que ya pusimos, el mensaje, afuera, de las comillas, vamos a agregar, una última coma, y le vamos a indicar, la duración de este toast, en este caso, le vamos a poner, toast, punto, y aquí le voy a poner, que sea, de máxima duración, vale, es decir, una duración larga, punto, length, long, y finalmente, agregamos, un punto y coma, después, no olvidemos, que es necesario, agregar, un método, para que se muestre, es decir, el método, punto, show, si nosotros, no agregamos, el método, punto, show, nuestro toast, no se va a mostrar, bien, hasta este punto, nosotros ya terminamos, de programar, nuestra aplicación, ya tenemos, la parte lógica, y también, ya tenemos, la parte gráfica, finalmente, y lo último, que nos queda por hacer, es agregar, el método, que acabamos de crear, a nuestro botón, entonces, voy a dar clic, aquí, en el botón, y me voy a dirigir, a la parte derecha, donde dice, on click, seleccionamos, y como puedes darte cuenta, aquí ya nos muestra, el método, que acabamos de programar, bien, ahora sí, ya solo vamos, a probar, nuestra aplicación, entonces, voy a darle clic, aquí, voy a utilizar, un dispositivo físico, que he conectado, a mi computadora, y una vez que Android Studio, ha ejecutado nuestra aplicación, vamos a probarla, lo primero que vamos a hacer, es que en efecto, la condición, que nosotros establecimos, dentro de la opción, o en este caso, dentro de la selección, de un radio botón, dividir, es que, el segundo valor, no pueda dividir, cuando aquí, haya un cero, entonces, vamos a poner aquí arriba, un 50, vamos a seleccionar dividir, y después en calcular, y como puedes darte cuenta, en efecto, la aplicación, está correctamente validada, para evitar, que el usuario, no divida, cuando en el segundo valor, hay un cero, en cambio, si nosotros aquí, ponemos otro valor, y colocamos, dividir, y después calcular, en efecto, nos hace la división, si damos en sumar, si damos en restar, si damos en multiplicar, y bueno, nuevamente, en dividir, como siempre, el proyecto, yo te lo dejo, en la descripción del video, para que puedas descargarlo, y practiques con él, y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta, y por supuesto, te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría, a seguir creciendo bastante, yo soy Ernesto, y nos vemos, en la siguiente edición, hasta pronto.